El objetivo del narcisista, ¿cuál es? Huir de la herida narcisista. Y para ello, crean una serie de defensas narcisistas. Ella es Claudia Nicolasa, psicóloga. Tiende a externalizar su sufrimiento. Es decir, los problemas que yo tengo son causa de otra persona, no son causa mía. Te enseña cómo funciona el comportamiento humano analizando perfiles psicológicos. Hay diferentes indicadores a los que podemos estar atentos sin caer en ¡Hala, ha hecho esto, es un narcisista! Entendemos, ¿eh? Creo que es lo que está pasando un poco hoy en día, ¿no? Con tanta información, enseguida diagnosticamos hasta el jarrón de casa. ¿Los narcisistas están muy metidos en redes sociales? Pues para ser, por ejemplo, influencer, hace falta que tú quieras todo el rato darte a ti protagonismo. Tú mismo creerte que tienes algo importante que contar. Todos podemos tener narcisismo como un ingrediente. Y de hecho, es positivo tenerlo en una dosis sana. ¿Tú crees que a un narcisista le cuesta sentir amor? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Grande Podcast. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Claudia Nicolasa, psicóloga y fundadora ISEO de Mindhunt Academy, academia online de psicología para todo público. Es reconocida creadora de contenido. Cuenta con un canal de YouTube de más de 200.000 suscriptores, donde enseña cómo funciona el comportamiento humano de forma fácil y divertida, analizando perfiles psicológicos. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Me has descrito mejor que yo a mí misma, la verdad. Madre mía. Es un honor. Te permite que me pases la descripción biográfica. Luego, después de cámaras, te lo paso, ¿eh? Pues bien, con ganas de hablar de este tema interesante. Maravilloso. Aunque me gustaría saber por qué has escogido este tema para que hablemos. Qué guay. Me alegra. O sea, me encanta que lances esa pregunta, porque así ya vamos directo al punto, ¿no? Y hoy vamos a hablar del narcisismo específicamente, porque creo que es un término como que se ha puesto muy de moda últimamente. No sé si por las redes sociales o por lo que vemos en la televisión y todo lo demás. Y creo que me gustaría desglosar contigo, que creo que eres la persona idónea para hacerlo, porque tú eres muy conocida por hacer estos análisis psicológicos súper interesantes y tu formación también que nos va a ayudar como a aterrizar realmente. ¿Qué es el narcisismo y cómo identificamos a una persona narcisista? Pues mira, el narcisismo podemos entenderlo como un rasgo de personalidad. Es decir, como uno de los ingredientes que pueden conformar la receta que al fin y al cabo va a ser nuestra personalidad. Tú cuando haces una ensalada, pues puedes agarrar lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, y cada uno de los ingredientes serían uno de estos rasgos de personalidad. A lo mejor tú en tu ensalada tienes montón de lechuga y muy poca cebolla, y a lo mejor en mi ensalada hay muy poca lechuga y le meto cebolla a tú y otros temas, ¿no? Entonces, todos tenemos ese rasgo de narcisismo como posible ingrediente dentro de nuestra personalidad. Y entonces, ¿cómo identificamos una persona que tiene narcisismo, que tiene esos rasgos narcisistas, y una persona que probablemente vayamos ya más a un trastorno, ¿no? Porque creo que son dos conceptos bastante distintos, ¿no? Tener rasgos y padecer de un trastorno. Exactamente. Antes de pasar a hablar sobre cómo identifica a un narcisista y tipos de narcisistas, creo que es importante que comprendamos cuál es la función del narcisismo. Porque aprender a identificar personas, etiquetarlas, es medianamente sencillo. Pero no sirve de nada. Tenemos que entender por qué la persona se ha construido así, y qué función tiene ese rasgo de personalidad que por algún motivo se ha convertido en algo predominante, ¿vale? Como te decía, dentro de nuestra receta todos podemos tener narcisismo como un ingrediente. Y de hecho, es positivo tenerlo en una dosis sana. Tan perjudicial es que una persona solo piense en sí misma, que sería un poco el narcisista, como tan perjudicial es que piense solamente en los demás y se olvide de sí misma, ¿no? Tan perjudicial es que una persona solamente busque mejorarse y alcanzar logros, como que una persona se deje completamente y no busque ningún tipo de avance en la vida. Entonces, una dosis sana de narcisismo es necesaria. Y de hecho, muchas veces, con pacientes en consulta, lo que tenemos precisamente que trabajar es que desarrollen un poco de narcisismo. ¡Guau! Y tú, generalmente, en consulta ves personas que necesitan un poquito ese ingrediente o que realmente necesitamos un poco equilibrar la balanza. Esta es una pregunta interesante. Al final, tú como psicólogo atraes a un tipo de perfil u otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también está la variable de que, generalmente, las personas narcisistas no suelen acudir a consulta. Suelen acudir más el otro perfil. Porque, al final, el narcisismo, como dentro de otros trastornos de personalidad, que luego iremos a eso, tiende a externalizar su sufrimiento. Es decir, los problemas que yo tengo son causa de otra persona, no son causa mía. Y el perfil contrario, al que le falta un poquito más de narcisismo, tiende a... Echarse todo encima, ¿no? Exacto. Y por eso suele ir a terapia. Entonces, este rasgo de personalidad del narcisismo, como tú bien has dicho, hay diferentes estadios. Este es un poco el problema que veo hoy en redes sociales. Que se meta todos en el mismo saco. Ya, exacto. No es lo mismo que yo tenga una dosis sana de narcisismo, que probablemente tú y yo la tengamos, y por eso estamos aquí. Porque somos personas que decimos, oye, quiero perseguir, alcanzar cosas, conseguir retos, ¿no? Quiero buscar una mejor versión, quiero también, ¿no? Sacar como ese potencial mío. Puede ser que, dentro de tu configuración, el narcisismo sea un rasgo importante, y eso nos puede, puede llevarnos a algún problema. Por ejemplo, pues, en el ámbito de la pareja, que a lo mejor tiendas a ser más egocéntrico, o que te falte a veces empatizar. Pero no tiene por qué ser algo patológico. Luego ya tendríamos la persona en la cual el narcisismo se ha apoderado mucho de su personalidad, llegando a ser un rasgo muy principal y muy definitorio de lo que es la persona. Ahí sí estaríamos hablando de lo que es un trastorno narcisista de la personalidad, o TNP. Que esto es generalmente lo que la gente entiende por narcisismo. Y eso es peligroso. Claro. Claro. Porque empezamos a etiquetar a la persona bajo un concepto que probablemente no es, ¿no? Exactamente. Y luego ya estaría el siguiente level, que es el narcisista psicopático o narcisista maligno. Que es un poco, creo, que ya la imagen tan estereotipada que se ha causado en redes sociales, ¿no? De identifica al narcisista y huye y no sé qué. Como si fueran vampiros que tenemos que identificar, ¿no? Y escapar de ellos. Y ese es un porcentaje dentro de todo el espectro narcisista que podemos encontrarnos. Y que es un error pensar que todos son así, ¿no? Porque al fin y al cabo, si los etiquetamos como apestados, ¿cómo les vamos a ayudar? Es decir, evidentemente ya, un narcisista maligno o psicopático ya no suele, no sufre por su condición. Pero hay otros muchos narcisistas que sí que sufren. Y que desearían cambiar. Y que desean cambiar, y que cambiar, y que han cambiado. A todo esto, Claudia, un poco ya luego para centrarnos, ¿no? Y que la gente pueda identificar realmente cómo es el perfil de una persona narcisista. No vamos a irnos a extremos de la patología o del trastorno, sino como características en común que tendrían más o menos para significar a esa persona como un narcisista. Hay como cuatro o cinco características que son imprescindibles. El objetivo del narcisista, ¿cuál es? Huir de la herida narcisista. Ellos tienen una herida. Generalmente causada en la infancia, temprana o tardía en la adolescencia. Pero ellos suelen tener una herida de la cual están intentando escapar. Y para ello, crean una serie de defensas narcisistas. ¿Vale? Es importante entender esto. Porque si no decimos, ¿y por qué el narcisista se pone a manipular? ¿Por qué quiere sentirse superior? O sea, ¿le ha picado una avispa y le ha entrado las ganas de hacer eso? No, tiene un sentido que haga eso, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una persona que sufrió mucho bullying en el colegio y a raíz de esa experiencia de rechazo fuerte se ha quedado como con esa maldición de estar toda la vida intentando demostrarse a sí misma y a los demás que sí que es valioso. A lo mejor tenemos una persona que en casa sus padres solamente le hacían caso o le querían cuando alcanzaba logros. Pues quizás se quede toda la vida persiguiendo logros. Es otra herida narcisista. Quizás tengamos una persona que ha aprendido en repetidas experiencias que estar en contacto con su vulnerabilidad le hace débil y por tanto busca escapar de ella e incluso rechaza la vulnerabilidad suya y de otras personas. A lo mejor tenemos una persona que nunca recibió ayuda cuando estaba mal y por tanto ahora no es capaz de demostrar que necesita ayuda. Podemos tener una persona que no ha logrado desarrollar una autoestima sana y fuerte, real, una imagen real y positiva de sí mismo y por tanto se pega toda la vida intentando recibir halagos, demostrar que vale, compararse con los demás, competir. Entonces tenemos que entender que intentando como aunar todas, el narcisista tiene un problema muy fuerte con su vulnerabilidad interna, con su fragilidad y con su realidad interna. Pueden haber diferentes orígenes, diferentes conductas, pero lo que suelen tener en común es ese núcleo de una persona que no es capaz de conectar con su humanidad, con su vulnerabilidad, con sus luces, con sus oscuridades y que al final se crea como un personaje o como una imagen idílica que persigue constantemente. Y que se aleja del hecho de reconocer la herida, ¿no? Exacto, ellos no piensan que tienen una herida. Ellos al final se generan todas sus defensas y todas sus autoconvicciones para rechazar eso que tanto les duele y que no quieren conectar y que no quieren aceptar. Entonces, claro, vivir con ese dolor interno y constantemente persiguiendo algo que no es real nos conlleva a una serie de situaciones complicadas que hacen que luego queramos mentir, tengamos que manipular, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, sí, sí. No es que el narcisista nazca manipulador y se dedique a hacer eso por amor al arte. No, no, no. Claro, que tiene algo que quiere cubrir, que no quiere mostrar, que quiere evitar, ¿no? Exacto, eso es. A lo mejor, si el narcisista deja de intentar sentirse superior a los demás, entonces igual al parar y conectar con que en realidad se siente inferior, sufre. Entonces tiene que estar pisando a los demás. Claro. ¿Cuál crees tú, Claudia, que es el costo de vivir con una persona narcisista al que le cuesta ver la herida, al que no muestra su vulnerabilidad, al que va persiguiendo cosas probablemente a costa de muchas otras o del sufrimiento de otras personas, quizás, ¿cuál es el costo de tener una persona narcisista cerca? Evidentemente, depende del tipo de narcisista, ¿no? Pero lo más difícil es que al final es complicado que la persona sea consciente de cuál es su problemática. Porque al final, para tú darte cuenta de que tienes un problema, tienes que mirar hacia adentro. Y el narcisista está siempre actuando hacia afuera. Bueno, antes de continuar con esta entrevista, quiero contarte que he querido invitar a Claudia Nicolasa precisamente por su forma tan sencilla, didáctica y práctica de explicar acerca de la psicología y el comportamiento humano. Y si a ti también te interesan estas temáticas, pero no quieres necesariamente dedicarte profesionalmente a ello o estar estudiando cuatro o cinco años para sacarte la carrera de psicología, quiero que sepas que Claudia tiene una academia online llamado Mindhunt Academy donde enseña todas estas temáticas para todo el mundo. Podrás aprender temáticas como psicología de pareja, sexualidad, psicoanálisis, trastornos del comportamiento, psicología empresarial, en fin, todo lo que necesitas aprender para aplicarlo en tu día a día. Quiero que sepas que al suscribirte dentro de esta academia estarás siendo parte de una formación certificada y reconocida profesionalmente. Es decir, que cada vez que finalices cada uno de los cursos recibirás un diploma que podrás añadirlo en tu currículum y presumir sobre tus conocimientos en todas estas temáticas. Puedes suscribirte desde un plan mensual desde 21 euros al mes y ojo que esta es la última oportunidad de suscribirte en el plan mensual o recibir un gran descuento si te suscribes al plan anual para todos nuestros oyentes de A lo Grande Podcast. Si quieres tener más información solamente necesitas hacer clic en el enlace que te voy a dejar debajo de este vídeo. ¿Todos los narcisistas carecen de empatía? No. No, no, no. Yo hablaba hace poco con una persona que bueno, ha tenido también ha tenido lo que podría ser diagnosticable como un TNP y ahora está bastante reestructurado y decía que ahora está empezando a sentir las emociones. Hasta ahora él no es que no las sintiera pero las sentía como cuando está el volumen muy bajo que escuchas como un sonidito pero no terminas de entender qué se dice. Al final al estar tan alejado de tu vulnerabilidad para no conectar con el sufrimiento y con el dolor también impides la posibilidad de conectar con tus emociones positivas o con emociones plenas como por ejemplo puede ser el amor o la alegría. Entonces me contaba esto que él sí que tenía empatía podía como entender qué es lo que le pasaba a la otra persona pero enseguida se cortaba. ¿Tú crees que a un narcisista le cuesta sentir amor? Quiero dejar siempre claro que depende del tipo de narcisista y todo eso pero vamos a intentar ponernos en el lugar de un TNP de algo ya más patológico. Él va a sentir que quiere estar con la persona porque la persona pues le hace sentir seguro le hace sentir bien le aporta cosas pero claro cuando ya toca elegir entre tus necesidades o las mías se va a ir a las suyas ¿no? por eso al final detectar a estas personas sobre todo lo podemos hacer cuando la situación se pone complicada ¿no? Cuando tenemos que bueno pues intentar llegar a un acuerdo ¿no? Se ponen muy muy competitivos y muy egoístas. ¿Y solo se puede identificar que sea un trastorno que tenga rasgos en una consulta psicológica o hay alguna otra manera también de identificar esa patología de un rasgo? Hay diferentes indicadores a los que podemos estar atentos sin caer en decir ¡Hala! Ha hecho esto es un narcisista ¿no? Sí, sí que entendemos Sí, creo que es lo que está pasando un poco hoy en día con tanta información enseguida diagnosticamos hasta el jarrón de casa Total Por ejemplo una persona con la que estás hablando y te interrumpe constantemente habla constantemente de sí misma no te pregunta por ti ni por tus cosas cuando le hablas de ti a lo mejor no escucha mucho y te cambia de tema o te dice ¡Sí! A mí también enseguida gira la conversación hacia sí mismo Estas son como un poco las primeras señales ¿no? en lo que es la conversación con la persona podemos empezar ya a detectar eso Sí, como que no tiene interés tampoco en conocer más de ti que quizás te pregunta pero a lo mejor por cordialidad por el cómo estás de toda la vida ¿no? pero luego siempre va a terminar hablando de sí mismo y de lo que ha hecho ¿sí? Algo así Exactamente Puede haber personas a las que no les interesa hablar contigo lo cual es respetable pero se van o tienen poca conversación pero no buscan acaparar la conversación consigo mismas ¿no? Si sale esa necesidad ¿por qué es? Sí Sí, sí, sí y existe no sé la posibilidad de que una persona narcisista pueda cambiar con el tiempo lo acabas de mencionar con el caso que dijiste ¿no? o sea que una persona que tenía sus rasgos y que con el tiempo pueden cambiar una persona que no va a terapia un narcisista pues Olvídate Sí que si no tiene apoyo terapéutico esa persona no cambia la terapia la terapia que necesita una persona con un narcisismo importante es una terapia larga intensa de muchas sesiones necesita mucho tiempo de terapia mucha motivación por su parte y mucha dedicación y también un entorno favorable imagínate que tú eres mi paciente eres una narcisista de cuidado estamos trabajando pero tú continúas pues no sé en un grupo de amistades o en un entorno laboral que fomenta el narcisismo de una manera exagerada al final el contexto nos influye mucho antes estábamos hablando de Dubái que te he dicho que es una ciudad muy narcisista no vas a entrar y te van a bautizar ya como narcisista pero lo fomenta si tú constantemente tienes a tu alrededor personas que viven por y para conseguir cosas demostrar cosas es fácil que eso te influya si estás en un entorno por ejemplo que es muy competitivo un entorno que es muy poco empático por ejemplo eso al final fomenta esos comportamientos en ti entonces eso también influye estaba acordándome de lo que me has comentado de otras señales tempranas que podemos tener y una de ellas importante también es el victimismo tú antes me decías puede ser que una persona narcisista siempre te eche la culpa a ti pues evidentemente una persona narcisista cuando te hable sobre su vida siempre los demás van a ser los malos evidentemente que nunca van a asumir la responsabilidad vamos no eso no va a existir y tampoco te va a hablar de fallos que ha cometido o errores si te los comenta es cuando ya los ha superado y ha hecho un aprendizaje increíble pero esa persona no va a llegar y te va a decir no estoy haciendo esto bien no sé cómo hacerlo y es posible también que estas porque amenaza la curiosidad también de cuál es la razón por la que al final un narcisista acudiría a una terapia si son personas que en general no tienden a reconocer esos errores cuál es el motivo por el que van por otras personas quizás motivados por otras personas o qué has visto tú que sucede y por qué van a la primera consulta esa es una muy buena pregunta la verdad generalmente cuando buscan ayuda no suele ser por el narcisismo suele ser por otro motivo a veces puede ser por adicción a sustancias a veces puede ser por una relación muy tóxica que no saben manejar pero una muy típica es lo que llamo la depresión narcisista para personas que dicen que un narcisista no se puede deprimir eso es completamente falso porque es que creo que tienen esta imagen como de que narcisista y psicopata lo mismo bueno claro imagínate si tu herramienta tu defensa para sentirte bien contigo mismo para seguir adelante para estar motivado es conseguir cosas constantemente cada vez inflarte más recibir halagos por diferentes vías puede ser la laboral puede ser el aspecto físico puede ser redes sociales por ejemplo si eso se acaba la persona claro le acabas de quitar todo todo lo que tenía para poder funcionar le estás quitando su armadura quitar la armadura en una narcisista es importante pero muy poco a poco y al mismo tiempo enseñándole que puede vivir sin esa armadura por ejemplo podemos poner un ejemplo de eso una persona que para él el dinero es súper importante es como su centro de atención como le digo que el dinero no es importante en la vida más que quitarle eso tienes que darle otras cosas es decir yo no voy a llegar y te voy a decir oye mira esto que es lo único que te llena en la vida no te llena en realidad pero esto es lo único que tienes en la vida y que es importante para ti te lo voy a quitar a la persona la persona colapsa entra en depresión y de hecho hay un riesgo importante de suicidio en ese tipo de perfiles cuando se les cae aquello que les mantiene antes que yo quitarte el dinero te voy a decir oye vamos a ver si es interesante a lo mejor la familia vamos a intentar alimentar este área vamos a explorar oye fíjate que te está también dando cosas buenas estás a gusto te estás mostrando antes que quitar una conducta siempre es mejor dar alternativas porque si no la persona se queda se queda vacía y colapsa y de eso de eso viene la depresión narcisista como solamente tienen una fuente de valía cuando se les acaba esa fuente entran en depresión máxima y ahí es cuando suelen ir a buscar ayuda interesante tú crees tú crees que las redes sociales apoyan este tipo de perfiles es decir claro porque a ver en las redes sociales tú ves lo que ves y tú muestras también lo que tú quieres mostrar entonces los narcisistas están muy metidos en redes sociales son tienden a tener como esa presencia de querer mostrar y tal y la sociedad lo alaba lo valora quizás tú como lo ves bueno de primeras te diría que en redes sociales evidentemente abunda el narcisismo pero también tiene que haber un componente de histrionismo de querer llamar la atención es decir tú puedes ser un narcisista con necesidad de admiración atención etcétera o puedes ser un narcisista con necesidad de control por ejemplo donde no te importa que nadie sepa quién eres tú pero te quieres sentir importante tú mismo entonces aquí se combinaría dentro de esa ensalada también el ingrediente del histrionismo evidentemente para ser por ejemplo influencer hace falta que tú quieras todo el rato darte a ti protagonismo no sé si me explico tú mismo creerte que tienes algo importante que contar tú mismo pensar que eres algo interesante no estamos hablando de una persona que comparte en redes su trabajo estamos hablando de una persona que comparte su vida y que constantemente crea contenido en torno a su persona eso también es interesante analizar el tipo de contenido que sube cada persona pero sí evidentemente las redes sociales refuerzan mucho el narcisismo y no solamente en los que crean contenido también en los que lo ven porque al fin y al cabo es una realidad alternativa en la cual yo estoy viendo solamente la faceta guay de todo el mundo una realidad alternativa en la cual la vulnerabilidad no existe prácticamente no no existe entonces al final mi cerebro está detectando que eso no existe y que eso no es valioso que eso no va a ser apreciado o mi cerebro piensa que todo el mundo es maravilloso entonces me fomenta también ese punto de comparación que también es algo muy presente en el narcisismo la crítica la comparación envidiar pensar que te envidian también es una una muy buena manera de detectar prontamente a estas personas tienden a criticar mucho a devaluar el logro de los demás eso a que siempre lo va a ser mejor que la otra persona exactamente o no te suele decir que envidia a otras personas porque eso sería como claro como decir que le falta algo exacto pero otros te van a decir que sí que le envidian a él por ejemplo interesante tú podrías identificar porque sé que dentro de todo el contenido que compartes hablas también muchísimo de esa temática del narcisismo hay algún perfil psicológico que te haya llamado particularmente la atención no solamente de personajes públicos reales sino a lo mejor ficticios que puedan ejemplificar muy bien este perfil pues hice un vídeo por ejemplo sobre Lucifer ahora mismo no me acuerdo mucho de la trama porque lo vi en 2020 pero es un personaje muy interesante de una persona narcisista pero que quiere cambiar y que se da cuenta de que le perjudica ser así y es muy interesante porque se va viendo poco a poco ese proceso en el cual él se va quitando esa armadura ese personaje y va conectando con su vulnerabilidad entonces está muy guay en ese sentido también por ejemplo recuerdo una serie de dibujos que se llamaba Bojack Horseman que también estuvo muy en auge en su día que también aquí se junta pues narcisismo con consumo de drogas con también un poco de rasgos de trastorno límite de personalidad que a veces suelen ir juntitos o también yo veía mucho de pequeña dos hombres y medio sí dos hombres y medio sí 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 totalmente Charlie Harper pues también es un narcisista de manual y se ve ahí por ejemplo que se acompaña incluso con ese componente de misoginia por esa madre que ha tenido muy cruel muy exigente muy devaluadora y se ve como él constantemente busca recopilar mujeres es también un perfil muy interesante sí 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 pues lo digo porque para un poco explorar también todas las cosas que tú haces y que la gente vaya identificando cómo realmente es una persona bueno vamos a hablar incluso con los rasgos un poco quizás exagerados pero que es un buen ejemplo para ponerlo para poder visualizarlo y ver tal cual es un perfil así me gustaría hablar acerca del narcisismo y las relaciones de pareja porque una vez escuché un concepto que me llamó mucho la atención y que decía si puedes tener un narcisista como amigo pero jamás te cases con un narcisista o sea que eso es como lo peor que tú podrías hacer casarte con un narcisista ¿cómo lo entiendes tú? porque a mí me llamó la atención puedes tener una persona cerca con un narcisista cerca pero no nunca como una pareja entiendo la frase porque al fin y al cabo los componentes necesarios para que una relación de pareja funcione se nos complican mucho con una figura narcisista en pareja es muy importante que mi yo vulnerable se exponga ante tu yo vulnerable que ambos se conozcan que ambos se validen y que ambos se refuercen si uno de los dos no muestra su lado vulnerable tampoco va a poder aceptar el lado vulnerable del otro es decir si yo invalido mi vulnerabilidad mis miedos mis inseguridades tampoco voy a validar los tuyos una persona que no puede empatizar consigo misma que también esto es algo muy importante el narcisismo esas personas no empatizan consigo mismas no se tratan bien a sí mismas entonces ¿cómo van a poder empatizar con la persona que tienen al lado? en una relación de pareja hace falta mucha comunicación si el narcisista solamente te puede mostrar la cara bonita de la moneda todo aquello que sea complicado delicado a lo mejor no te lo va a comunicar y si te lo comunicas será con enfado en algún momento quizás claro me llama la atención lo que acabas de decir porque claro cuando tú ves una persona narcisista siempre va a resaltar sus logros o lo que ha hecho un perfil más o menos así pero entonces estamos hablando de que esa persona no se ama a sí mismo tampoco porque si una persona normal por ejemplo yo que digo bueno sí mira hice esto logré esto y tal porque quiero digamos también reforzar a mí misma y los logros que yo hago o yo hice pero claro es como un yo lo interpreto como un sentido también de valorar mi trabajo y de amor propio por ejemplo pero entonces en el caso de los narcisistas o sea tampoco se aman porque se tratan súper mal después y tampoco pues tienen esa capacidad de conectar con el otro es así o sea realmente las personas no 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 sienten ese esa esa autovaloración esa percepción personal de sí mismo como algo natural exactamente a eso me refería antes con la herida narcisista como yo no tengo como me explico imagínate que yo de pequeña por las experiencias que he tenido muchas veces en casa no he podido construir un saquito de monedas ¿no? un saco fuerte resistente bonito lleno de monedas que sería mi autoestima mi valía entonces como no tengo eso me pego toda mi vida buscando monedas como sea y creyéndome que me está llenando claro porque una persona tiene necesidad de ser alabada una persona que realmente se siente contenta con lo que hace y segura agradecerá que le digas oye me gusta tu trabajo pero no va a estar buscando eso de manera ansiosa ¿no? entonces lo que tú comentas es tal cual evidentemente ellos no son conscientes de que no se quieren a sí mismos cuando hacen un proceso de terapia pueden llegar a darse cuenta de oye pues en realidad o quizás a alguna persona que no está escuchando le resonarán algunas cosas y dirá oye pues en realidad yo siempre intento convencer a los demás de lo bien que hago las cosas pero yo no me siento bien con cómo las hago ¿no? esa incoherencia entre cómo me muestro y cómo me siento conmigo misma esa incoherencia nos da muchas pistas interesante ¿y qué perfil de persona buscaría como pareja buscaría un narcisista? más que buscar ¿qué persona encajaría? eso sí justo sí, sí, sí puede haber personas que busquen evidentemente pero creo que es meternos como en otro tema muy amplio ¿no? pero ¿qué persona va a encajar con esas dinámicas? pues generalmente ¿qué persona estaría dispuesta? ¿o qué persona no se daría cuenta? claro claro porque yo a veces pues no sé yo siempre estoy observando ¿no? y cuando estoy con grupos de amigos pues yo me fijo en cosas que muchas veces ellos no se dan cuenta lo cual es normal porque porque no son psicólogos ¿no? pero yo por ejemplo me doy cuenta igual de que mi amigo está hablando con un amigo suyo y veo como su amigo no para hablar de sí mismo y no para interrumpirle a mi amigo y no le ha preguntado en toda la comida el cómo está ni nada de su vida y yo me quedo así como vale y mi amigo no se da cuenta y yo le digo ¿no te has dado cuenta de esto? y él no no, ¿qué va? ¿qué va? le haces preguntas un poco más concretas señalándole frases y dice ostras pues sí, es verdad claro mi amigo no es un narcisista mi amigo es lo contrario el tipo de persona que se olvida completamente de sí mismo y que empatiza en exceso con el otro ¿no? y que puede y que tiende a ceder en estas cuando negociamos ¿no? tú puedes barrer para tu casa para la del otro o buscar algo en común ¿no? pues el narcisista barre para la suya y el dependiente pues va detrás exactamente sí pero aquí de nuevo es importante señalar que no todos son iguales ¿no? los narcisistas tú me decías que que ellos te van a señalar siempre sus logros ¿no? eso sería lo que se conoce por ejemplo como el narcisista grandioso ese narcisista que llega y tú le ves venir viene con aires de grandeza de prepotencia de querer demostrar y cuando ya sabes un poco de narcisismo lo identificas y dices ah que bien lo ha identificado el narcisista ¿no? pero hay otros tipos que no son tan tan evidentes ¿no? hay un montón de clasificaciones de tipos de narcisistas pueden buscarlas en internet si quieren de diferentes autores pero podemos hablar por ejemplo de dos tipos que son interesantes que no suelen verse y de hecho yo hace poco hice en TikTok hablando de ese y bueno mucha indignación ¿por qué? pues porque la gente tiene una idea muy muy inflexible y ya generada sobre lo que es el narcisismo entonces que yo te diga que no todos los narcisistas se comportan igual te genera inseguridad porque entonces ya los puedes identificar de primeras entonces es como no, no, no eso no puede ser un narcisista no, no, no no como que te no como que te molesta claro yo hablé en ese TikTok del narcisista comunitario vale que es este narcisista que busca validarse y sentirse importante y necesario a través de ayudar a los demás el tipo de persona que a lo mejor llega y ya te dice oye he visto que estás haciendo esta cosa y creo que la podrías hacer mucho mejor así la verdad prueba hacerlo de esta manera no sé qué no sé qué no sé cuál es como no te he preguntado no te he pedido ayuda o el tipo de persona que siempre está mostrando a los demás lo servicial que es pues el otro día estuve con no sé quién y le invité no, le traje aquí no, le compré tal cosa o en redes sociales sí porque a mí me hacen mucha gracia estos vídeos que están hoy en día en auge de no sé graban a gente sin techo en la calle cómo les dan dinero y es como eso sí, sí, sí a mí me llama mucho la atención eso es como por qué lo muestras o cuál es el interés exacto que comparado con otro tipo de narcisistas pues ni tan mal porque al menos se validan al menos ayudan al menos ayudan claro de cara a la ganería claro luego en casita sacarán la artillería pesada pero bueno dentro de las diferentes opciones pues ni tan mal pero sí hay muchas personas que siempre causa benéfica no sé qué o sea como que dices en exceso en exceso y quieren que lo sepas ¿y qué es lo que buscan detrás de eso? o sea lo que buscan es el reconocimiento de otras personas la admiración de otras personas o qué interés hay detrás de eso pues la herida es la misma solo que pues por el diferente historial de aprendizaje y experiencias en la vida cada uno ha encontrado su caminito todos tienen en común que no se sienten válidos ni suficientes ni están en conexión consigo mismos y cada uno pues ha encontrado una manera diferente de alcanzar llenar ese vacío ¿no? a lo mejor uno es a través del aspecto físico a lo mejor uno es a través del estatus como tú has dicho a lo mejor otro es a través de ser un salvador y ayudar a las personas a lo mejor otro es a base de de competir ¿no? y de buscar siempre sacar mejor nota que los demás mejor puntuaciones ganar más dinero otro a lo mejor también es competitivo pero lo hace intentando pisar a los demás ¿no? no busco yo conseguir más sino que busco que el otro consiga menos entonces cada uno pues encuentra su caminito según lo que le va pasando en la vida también en la terapia podemos intentar enfocar en que la persona encuentre vías más sanas de de tener un poco este este camino ¿no? otro tipo interesante es el narcisista bueno le llaman de muchas maneras hay quien lo llama introvertido vulnerable encubierto también lo llaman y es el que es narcisista como de puertas para adentro en el sentido de no va a buscar ayudar a los demás no va a buscar recibir elogios ni ensalzarse pero cuando por ejemplo haya pues alguna actividad en la que pueda quedar mal parado no va a ir no se va a exponer al error no se va a exponer al fallo es como que es tan frágil el sentimiento de seguridad que tienen que lo protegen en exceso wow wow sí no va a ser la persona dominante que te va a venir a pisar pero sí que va a ser un poco más pasivo-agresiva ¿no? es como más útil más hacia adentro ¿no? sí sí que siempre va a buscar lo seguro ¿no? o sea donde sabe que va a ir las cosas bien o donde va a brillar o donde va a estar pero las cosas que por en algún momento lo puedan poner en un punto vulnerable o no consiga eso van se escapan o salen de esa situación sí exacto a lo mejor fíjate es que en redes sociales se ve mucho el comportamiento de cada persona a lo mejor el grandioso va a estar siempre diciendo todo lo que ha conseguido lo bien que no sé qué no sé qué no sé cuál ¿no? el comunitario pues va a hacer ese tipo de vídeos o ese tipo de historias de ah os quiero ayudar ¿no? tal bueno el encubierto no va a subir contenido pero va a estar criticando en los comentarios porque en realidad él desearía estar ahí pero como tiene mucho miedo a la crítica y a quedar mal más en la red en el backstage ¿no? en el público criticando ¿cómo nos podemos proteger de estas personas? no solamente en una relación de pareja que eso ya podemos entrar en otro melón ¿no? pero también con personas que están en nuestro entorno personas de trabajo de las cuales no podemos decir bueno chao me di cuenta de que eres así que me dañas me voy ¿no? que por alguna razón tienen que estar ahí conviviendo con esas personas ¿cómo ponemos límites? a mí más que la palabra proteger me gusta gestionar porque la palabra proteger de nuevo genera un poco esa dualidad de él es el malo nosotros somos los buenos tenemos que identificarlos hay que encerrarlos ¿no? es como o sea no bueno entonces evidentemente va a haber algunos perfiles de los que si te tienes que proteger ¿no? donde estaría pues un poco este narcisista psicopático maligno que hemos dicho que ahí evidentemente si puedes cortar la relación mejor y luego ya estarían los demás tipos ¿no? imagínate lo que tú me has comentado que tienes un compañero de trabajo que sabes cómo es cómo te hace sentir pero no puedes tampoco cortar la relación y tampoco puedes ¿no? pues aquí lo que se suele aconsejar es lo que se llama la técnica de la piedra de la piedra gris creo que se llama vale que básicamente es tú intentar convertirte en una piedra con esa persona en el sentido de el mínimo de interacciones tratar de frases muy cortas y muy directas muy asertivas tener un tipo de relacionarte y de hablar que sea muy racional no mostrar emocionalidad no mostrar emociones porque eso es lo que va a hacer como que la persona te vea como ah bueno aquí no puedo hacer nada no puedo manipular de ningún no puedo tocarle ningún punto rojo digamos a esta persona ¿no? me hace perder el interés eso es y luego si tenemos personas seres queridos que detectamos que tienen rasgos narcisistas que esas personas también son conscientes que que se dan cuenta que han sufrido por ello que han tomado malas decisiones por ello que quieren cambiar aquí podemos también contribuir a ayudarles ¿y cómo podemos hacerlo? primero de todo hay que buscar el equilibrio entre vale voy a ayudar a esta persona en su proceso yo no voy a hacer su proceso y al mismo tiempo me voy a proteger muy bien porque fácilmente podemos caer en ese precipicio de me vuelco con la otra persona me olvido de mí mismo y creo que esto es un poco lo que lo que ha pasado en tantos casos de parejas ¿no? completamente el salvador con el otro entonces primero aprender a relacionarte con la persona en el sentido de marcar mucho los límites ser muy asertivo y muy contundente ¿sí? eso es muy importante porque te vas a ayudar a ti a protegerte y a cuidarte pero también vas a ayudar a la otra persona a mantener la raya y a que esas defensas de nuevo no se coman a la persona y no se como la relación sería como por ejemplo yo lo veo en una relación de pareja ¿no? donde siempre la mujer en este caso aquí ahora me ha nacido otra pregunta interesante la mujer es la sumisa ¿no? la sumisa a la que siempre se ha acostumbrado pues a cumplir todo lo que este personaje narcisista le ha pedido que haga porque si no o se enfada o tal o echa la culpa y demás entonces siempre ha asumido ese rol de sumisión ¿no? ¿cómo esa persona puede poner límites? ¿qué tendría que decir? ¿tienen que establecer pautas normas? ¿cómo lo hace? cuando siempre ha vivido en la sumisión pues tendrá que hacer su propio proceso de terapia ahí es cuando habrá que meterle un poquito de narcisismo también a esa persona claro claro sí 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 100% 100% vale además de marcar muy bien esos límites de decir oye esto no ya hemos hablado de que esto no se puede dar date cuenta de que estás cayendo en tal cosa y no lo voy a permitir es expresar tus necesidades de una manera muy clara y muy explícita porque al final estas personas uno de los trabajos también que tienen que hacer en su proceso es desarrollar la empatía porque seguramente la tengan apagada poco entrenada inhibida entonces de primeras en relación de pareja les va a costar no va a ser una persona que te va a ver y ya vas a ver cómo estás y te va a preguntar no no es que no se va a enterar o sea es como si no hubiera aprendido a leer en ese sentido entonces esto teniendo en cuenta que no es un narcisista maligno manipulador porque entonces ahí si le cuentas tus necesidades la hemos liado claro o sea las va a utilizar en tu contra claro pero estamos delante de una persona que bueno que tiene cierta coherencia todavía exacto y que está encaminada en su proceso de cambio pues ser explícita con las emociones explicarle qué emociones hay en qué momento aparecen cómo se detectan en la persona cómo cómo comunicarse un poco como enseñarle a través de la relación cómo se lleva a cabo ese proceso y yo sé que aquí habrá gente que no le va a gustar que diga esto pero como siguen teniendo esa idea de que todos los narcisistas son demonios no es así y yo entiendo que es complicado distinguir cuáles sí y cuáles no es un poco lo sé la psicología es complicada sí claro más cosas que pueden hacer es reforzar mucho esos momentos de vulnerabilidad es decir cuando un narcisista está en su proceso de trabajo lo que hace es poco a poco o de vez en cuando quitarse la armadura es como que esas defensas que estaban tan activas antes se van relajando y en algunos momentos va a decidir me voy a quitar un poco la coraza a ver qué pasa si de ese momento hacemos una experiencia agradable y gratificante y que da buenos resultados lo va a hacer más veces es reforzar es como decirle o sea no pasa nada por mostrarte un poco por mostrar un poco más tu herida o sea nadie ha muerto no pasa nada sigues en ese lugar donde te gustaría estar pero vamos a hablar de esto exactamente exactamente y eso es una de las cosas que más les cuesta de hecho yo he escuchado muchas personas decir es que tengo miedo de que mi pareja vea realmente cómo soy y no le guste claro que en realidad o sea no van a ver gran cosa distinta pero el sentimiento de mostrar tu vulnerabilidad de alguna manera el narcisista lo percibe como mostrar mi verdadero yo o como una persona que yo he rechazado y como yo la he rechazado y que ni siquiera conoce cómo es porque nunca lo he querido ver exactamente la tiene apartada como yo la he rechazado siento que otras personas también la van a rechazar entonces pues también parte del trabajo está en conectar con esa parte original aceptarla y relacionarte desde ella y bueno también como te he dicho antes intentar fomentar otras fuentes de bienestar y autoestima que sean sanas como por ejemplo que pues imagínate que una persona está demasiado focalizada en su aspecto físico pues intentar que descubra otras maneras de sentirse competente y realizada pues que aprenda tal habilidad que estudie tal cosa que desarrolle tal pues otras fuentes simplemente al final cuanto más sana una autoestima es es cuando más repartidas están diferentes como ¿sabes el trivial con los quesitos? sí, sí, sí pues que todos los quesitos estén completos todos o muchos interesante ¿qué consejo le darías a una persona que está no vamos a decir a un narcisista pero una persona que acompaña a un narcisista ¿qué consejo tú como psicóloga le darías a esa persona para que pueda lidiar con esa situación? creo que es un poco lo que hemos hablado si está muy poco consciente de su condición de narcisismo y y te hiere coger distancia en la medida en la que la persona lo considere si tienes que lidiar con la persona sea como sea lo que he dicho de la la técnica de la piedra y si está la persona en un proceso de cambio bueno pues estas técnicas que que he mencionado y también ir a terapia ¿no? para sí misma ¿ah? ¿para sí misma? sí a ver eso siempre lo voy a recomendar pero ir a terapia por tener una pareja que tiene rasgos narcisistas y que está en proceso de cambio si la persona está bien encaminada no tiene por qué estar dañándote a ti de ninguna manera pero es verdad que para poder estar en esta relación ayudando a la persona sin olvidarte de ti misma hay que tener un trabajo personal previo claro y eso es un poco lo que nos falta en general a todos sí bueno y antes de continuar con este episodio quiero recordarte que si aún no te has suscrito a nuestro canal lo hagas ya mismo con tu suscripción no solamente nos ayudas a que podamos llegar cada vez a más personas sino también nos ayudas a que podamos traer cada vez a más profesionales dentro de este espacio simplemente tienes que hacer clic en el botón de suscribirte que está justo debajo de este vídeo a ti te sale completamente gratis y a nosotros obviamente nos ayuda a crecer cada vez más muy bien Claudia ahora me gustaría que podamos hablar acerca de tu academia porque sé que has lanzado este proyecto hace muy poco bueno ya me contarás un poco de tu academia online ¿qué es lo que puede esperar la gente ahora de todos los proyectos que llevas adelante además de tu canal de youtube que lo tienes bastante fuerte la verdad y bastante interesante y bastante didáctico ¿qué espera? ¿qué puede esperar la gente de Claudia? pues la academia la lancé en 2022 y ahora hay como unos 1400 alumnos más o menos y está hecha para las personas que siempre hubieran querido estudiar psicología pero hicieron otra carrera finalmente o no pudieron entrar o bueno simplemente tienen su profesión y les interesa tener estas herramientas para el día a día para conocerse mejor etcétera y además la hemos certificado entonces pues ahora la pueden poner en su currículum como una formación oficial y ahora estamos a punto de lanzar una formación para psicólogos y para estudiantes de psicología con algo que es bastante novedoso que no hay casi en ningún sitio solamente te lo dan en algunos másters durante unas pocas semanas que es la oportunidad de ver a un psicólogo dando terapia es decir una terapia grabada y ese mismo psicólogo que también es profesor en la clase va pausando la grabación y te va explicando qué hay detrás de cada intervención del paciente porque ha dicho lo que ha dicho qué técnica está empleando él y es algo muy bueno porque es como más se aprende a dar terapia y es que la mayoría de los psicólogos terminamos en el mercado laboral sin apenas haber visto cómo es una terapia ni nada porque completamente completamente vas a la cancha simplemente con los libros en mano ¿no? tienes que poner a prueba todo como si nunca hubieras aprendido nada y me parece eso súper guay súper guay la verdad que está muy chulo sí 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 y algo que me llamó mucho la atención por ejemplo en la academia que al final cualquier persona lo puede hacer y cualquier persona que no sepa de psicología pero que le llame la atención puede estudiar de estas cosas también para mejorar sus relaciones ¿no? o sea no solamente por entender la psicología humana pero para poder lidiar también con este tipo de cosas que por ejemplo hoy hemos hablado y que no necesariamente tienes que hacerte cinco años de carrera que lo puedes entender con este tipo de formaciones sí de hecho la asignatura que más consume la gente es la de psicología de pareja y sexualidad es que es muy necesario y la segunda es la de análisis de lenguaje no verbal y personalidad que de hecho hay una clase sobre narcisismo y sí son las que más interesan porque al final te ayudan a entender por qué somos como somos a entender qué hay en la cabeza de la otra persona y a entender qué es lo que está pasando en nuestras relaciones ¿no? por ejemplo yo di una clase hace poco sobre cómo no perder el deseo sexual en pareja y son cosas que la gente no ha escuchado nunca ni siquiera estudiando psicología también te lo digo claro, claro obvio, obvio sí, porque en psicología ves cosas muy básicas de todas las áreas que hay que son muchísimas y luego ya tú especialízate o investiga por tu cuenta claro cien por cien o sea que el enfoque de la academia es ir a lo práctico a lo real a lo que la persona se puede encontrar en el día a día exacto sin herramientas concretas nada de teoría de partes del cerebro exacto o Freud que está bien pero que al final si queremos esto entenderlo las personas que no hemos estudiado psicología por ejemplo y bueno yo he estudiado psicología pero poniéndome en el lugar de las otras personas pues mira a lo mejor y si interesa muchísimo bueno Claudia y antes de cerrar esta conversación nosotros hacemos un juego siempre en estas entrevistas al finalizar las entrevistas y es que el anterior entrevistado te deja una pregunta no sabe a quien en este caso te ha tocado a ti y te voy a pedir hacer lo mismo para la siguiente persona que venga al podcast ¿ok? ¿estás preparada? sí no bueno son preguntas hacen preguntas bastante interesantes y algo que me lleva mucho la atención es que al final no sé por qué las temáticas siempre terminan relacionándose una con otra bueno en este caso creo que ha sido un poco más general te ha tocado la suave y a ver y a ver vamos a quiero explorar un poco qué es lo que piensas al respecto Claudia ¿cuál es aquel hábito que te gustaría implementar en tu vida? ¿qué crees que necesitas implementar en tu vida? va a sonar un poco superficial pero quiero aprender a hacer fitness facial ¿fitness facial? ¿qué es eso? cuéntame pues hace poco descubrí a una chica en Instagram que se llama Lana anti-age que ella te explica los daños a largo plazo de botox rellenos y todo tipo de cosas y te explica que tiene mucho sentido que entrenamos los músculos del cuerpo pero no entrenamos los músculos de la cara y yo lo he escuchado como yoga facial es diferente según ella dice porque no es tanto estirar sino que es generar o sea hipertrofiar los músculos de la cara que al final eso hace que que sujete mejor bueno pues todo que fuerte sí entonces me parece muy interesante a nivel de prevención sí de cara en adelante y también pues para pues bueno oye pues bueno habrá que habrá que ver cómo es eso del fitness facial que nunca lo había escuchado qué interesante ves las cosas que se aprenden aquí super random siento una vez traído algo como meditación o cosas así algo más profundo pero es que lo tengo apuntado de venga el año que viene me opongo con eso pero vamos Claudia es practicidad 2.0 entonces eso también se tiene que ver reflejado en sus hábitos muy bien y qué pregunta dejarías para nuestro siguiente o siguiente sí siguiente invitado o invitada vale vamos a preguntarle cuál ha sido la la experiencia más mística que haya tenido la experiencia más mística que haya tenido wow yo creo que le va a volar la cabeza ahora dirá el otro día está haciendo fitness facial sí nos vamos ahí ¿no? de de lo práctico a lo trascendental para compensar eso es eso es muy bien cuál ha sido la experiencia más mística mira me lo voy a hacer yo también pues genial Claudia muchísimas gracias por esta entrevista gracias por tu tiempo gracias por haber estado aquí y compartirnos todos tus conocimientos gracias a ti muy bien y con eso nos despedimos de este episodio y ya sabes que hagas lo que hagas siempre hazlo a lo grande nos vemos el próximo martes con un episodio nuevo adiós perfecto viernes todos nos vemos só mucaste y nos vemos no pas